Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal. Y bueno amigos, el partido entre Santos Laguna y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports y también por Fox Sports 2. Y dará inicio a las 9pm hora del tiempo del centro de México. También puedes buscarlo en la página o en la aplicación de Fox Sports. Ahí lo estarán pasando gratis y totalmente en vivo o bien por YouTube o por Facebook. Cracks hemos llegado al final de este video. Si te ha gustado no olvides dejar tu buen like y comentar. Y nos vemos por un próximo video.